Stephanie Amalbert para Contralona y conmigo, mira, la perla negra Allison. Allison, yo te veo espectacular. Pero yo quiero que tú me cuentes algo, porque tuviste una lucha hardcore con Leandra. Tu rodilla cogió un par de cantazos. ¿Cómo te sientes? Pues mira, me siento bien emocionalmente, pues había que trabajar bastante para esa lucha. Mis rodillas seguimos en terapia, pero estamos súper bien, gracias a Dios. La gente ha tenido como que buenas expresiones y han hablado muy bien sobre ese encuentro. ¿Cómo te sientes? Pues mira, me siento súper bien, porque en el canal de ese lugar fuimos la lucha con MapView en todo el canal. So me llena de mucha felicidad. Realmente estamos dando un push heavy las mujeres. Siempre. Y mira, yo vi que por ahí vino Iris Alistair. Y yo quiero que tú me hables sobre ese encuentro, porque estamos acostumbradas de verte a ti siempre, ¿verdad? Aquí en CWA. Pero viene Iris. Pues mira, me sorprendió. No pensé que iba a llegar aquí. Pero nada, es bienvenida. Yo, mientras más mujeres vengan acá, mejor todavía. Vamos a hacer un grupo súper heavy. La División Mundial Femenina, sea en esta compañía, en otra compañía, donde sea, nos vamos a hacer sentir. Y en verdad, bienvenida. Bienvenida a Alistair. ¿De verdad? Iris, la bienvenida. ¿Qué mejor bienvenida que la de La Perla Negra? Pero mira, te vi en Santo Domingo también. ¡Bien! Tú supiste, fuop. Cuéntame. Mira, fue mi primera vez luchando en mi segunda casa. Estuve emocionada, lágrimas a millón, claro que sí. Ese apoyo de la gente. ¿Te pusieron a bailar? O sea, culiquitaca, tú supiste, fuop, claro. Pero en verdad, la energía de la gente, el apoyo incondicional, una cosa yo no lo podía ni creer. Bueno, yo hasta lloré de la felicidad tan grande. La gente me abrazaba, fotos, aquello, lo otro. En mi Instagram me siguieron un montón y escribiéndome tu lucha fuera mejor. Aquello, lo otro, te esperamos nuevamente. La gente me gritaba que volviera. Una cosa increíble, de verdad. Lo mejor que puede hacer el puertorriqueño es darse una lucha en República Dominicana. República Dominicana, mira, Alison es de la casa, obviamente. Y mira, estamos aquí en Contralona conectando la lucha libre contigo.